Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Minimoo y hoy os traigo este vídeo, o sea, este trailer que como podéis observar lo voy a tener que hacer con el mod de la super fuerza porque la parte de atrás no me va, es que es muy raro, no puedo, no consigo bajar esto, ¿no? Pensaba que sí, pero no, bueno, lo voy a sacar, lo voy a llevar yo con las propias manos, vale, este es un mod nuevo, ¿vale? A lo mejor esto, creo que no os gusta que lo mueva así con la super fuerza, pero es que lo siento, es que, que en parte es fácil mover esto, o sea, a ver, montar esta atracción, o sea, fácil me vengo a referir en el tema de maniobrar, que ahora que lo pienso, creo que esta atracción es más grande de lo que yo me he esperado. El árbol, el árbol nos va a molestar, y diréis, ¿por qué, Mini? ¿Por qué? Y digo, bueno, intenta que me hagas esta pregunta porque fíjate, con esto te haces una idea. ¿Hola? ¿Qué me detecta? ¿Algún que otro de estos de por aquí? Pues está bastante apartado, ¿no? Uy, 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 pues espérate, porque aún, aún no lo voy a poder montar. ¿Esto de aquí qué es? Vale, ahora esto sí que me deja, pero si os dais cuenta, hay cosas que se meten aquí dentro. Y luego hay cosas... Ah, bueno, aquí no. Se está abriendo esto, ¿verdad? O sea, es que la estructura es un poco grande, ¿eh? A ver... Montamos la estructura y qué tal. ¡Ni! ¡Ni! Es que el árbol va a molestar. Esto, bueno, esto lo vamos a perdonar, ¿vale? Es que fijaros. Es que fijaros lo que ocupa todo. Vale, a ver, que yo me aclare. Pues claro, creo que llegas a un punto en el que ya... Claro, espérate, es que ahora me queda esta parte, que fíjate. Es que es enorme. Y aquí también está. Bueno, mira, yo... Eso que se quede así. Yo... Vamos a estabilizar esto. Y ahora empezamos a montar. Porque claro, aquí me llega esto. Vale, la taquilla va ahí entonces. Claro, pero esto no está recto entonces. Vale. No sé si esto está bien o está mal. Esto está mal. Vale, abrimos esto. Aquí está. Colocamos los tacos. A ver... Vale, vamos a hacer una cosa. Un poquito pa' atrás. Un poquito pa' atrás. Me jodí demasiado, de hecho, ahora. Ah, pues no, 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 no. Ojo, ojo que cabra, eh. Bueno, de esa manera, pero va a caber. Quito esto. Vale. A ver. Vale. Claro, porque es que esto, como va... Como va su bola... Es que hay cosas que no entiendo. Porque, por ejemplo, esto, vale, va... Me lo ponen aquí arriba y no sé qué función tienen. Así que, por si acaso, esto lo quito. Vale. ¿Esto qué es? Aquí no me sale nada. Maravilloso. Y aquí arriba, no sé por qué, no me sale ninguna opción de... En plan... Bueno, pues mira... Ah, bueno, espérate. Claro, es que me falta este. Amigo. No, 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 hombre. Esto hay que subirlo. Vale, ahora sí. Esto ya está. Voy a dejar bolsas así. Esto por aquí. La estructura montada. Que yo vea que está todo perfecto. Y ahora viene lo complicado. ¿Lo complicado por qué, Mini? Porque es que ahora... Tengo que empezar a buscar... La... El... Lo diré. La estructura. Pero la estructura... Aquí está. Bueno, para vosotros habrá pasado un momento... Y es que me quedé sin espacio en el desktop. En el ordenador. Y nada, volvemos aquí, ¿vale? He estado colocando cositas. Que, por cierto, me he dado cuenta... Que aquí... Eh... A ver si lo puedo hacer rápido. ¿Vale? Es... Es solo una cosa. ¿Vale? A ver. ¿Vale? Entonces este... Aquí está. Es que me he dado cuenta que aquí... Creo que me falta una cosa. No, este no es. Es que creo que aquí iba algo pegado en lo... Bueno, da igual. Venimos aquí y... Quitamos esto. ¡Hala! Vale, pues nosotros vamos a continuar por lo que estábamos haciendo. Y esto era esto de aquí. Vale, hemos colocado esto que solo dura hasta aquí. Y aquí atrás esto de aquí. Para tapar, ¿sabes? Porque no queremos que nos moleste. Ah, no, no. Espérate que se ha colocado todo. Vale, y ahora... Eh... Sin ir más lejos... Eh... Vale, la pelota... Lo voy a intentar montar rápido porque sí que he aprovechado para echar un vistazo a más cosas. Ah, no. Espérate. Es que se me hace muy raro que aquí... Ah... Vale. Claro, esto sí que está bien colocado aquí, pero esto... Ah, vale. Ahora sí. Vale, vale, vale. Entonces aquí también se tiene que mover uno hasta aquí. No, este está bien colocado. Y aquí no sé por qué no se coloca uno. Esto va aquí todavía. Me cago en la leche, pero escúchame. Pero es que a lo mejor... Ah, no, no, no. Ah, sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Claro. Es que va por orden. Claro, ¿veis? Ahora. Vale, entonces. Entonces yo ahora puedo ir colocando esto aquí. Esto por aquí. Ese que ya está puesto. Madre mía. Vale. Ahora esto que ya está bien colocadito. Vale. Ahora sí que sí. Venimos aquí. Ahora venimos aquí. ¿Veis? Claro, hombre. La taquilla. La taquilla. Esto por aquí, que es la escalerita. Vale. Y ahora... No. Espérate, creo que lo he hecho mal. Vamos a secar... Ah, vale. Vale. Puede que aquí no me funcione, porque... Vale, a ver. Vamos a ver si puedo colocar las cosas bien. Vale. Mi pregunta es... ¿Por qué no se colocan las cosas? Creo que es por esa atracción de ahí, ¿vale? Entonces, voy a intentar... No, porque esta sí que funciona. Entonces... Ahora... Vale. Es que a lo mejor le cuesta un poquito, ¿no? Ahí está. Vale. No. Este ya está. Espérate. Vale, sí, sí. Está bien puesto. Esto está bien puesto. Vale. A ver si puedo colocar esto. Oh, qué alegría. Bueno, el árbol molesta un poquito, ¿vale? Lo admito. Vale. Y ahora esto... Ahí. Creo que necesito colocar uno más por aquí. Ah, es verdad. Por cierto. Esto que va ahí... Diría que aquí va... Los otros. Vale. Vale, vale. Diría que ya no hay más. A no ser... Bueno. Claro. Esto. Pero claro. A pesar de esto... No... Claro. Que yo sepa... Aquí no hay valla. Que deberían de haber... Sí. Pero bueno, mira. Como está en la zona en la que está... No, escuchad. Es que se ve... Se ve súper bien. A pesar de que se mete dentro de ahí... Se podría meter más para aquí. Pero entonces el sistema... Hice... Simple hice este... Para que... Tú puedas montar... Pues... Pues no. Claro. No tiraría. Vale. Pues... Ah, no, no, no. Vale. Eso está bien colocado. Que eso va ahí encajado. Vale. Y mi pregunta es... Una vez que esto está aquí... Una vez que esto está aquí... Yo esto lo quito... Yo me puedo venir aquí... Ah, sí, sí, sí. Claro. Esto lo subes... ¿Ves? Claro, claro. Vale. Pues... Claro, es que ahora mismo... Llevo cinco minutos y no sé cuántos minutos llevaba de la otra. ¿Vale? Pero lo que sí que voy a hacer... Eh... Ah, sí. Por la noche estuve pensando... Y creo que aquí ya sé que... Mmm... Qué atracción puedo poner. Lo que me fastidiaría es que corto esta ca... Esa, esto. Entonces... O por aquí o por ahí. Pero por aquí en medio no podrán ir. Vale, yo creo... Pero bueno, ¿sabéis qué ocurre? Que como... Mmm... No sé con cuánto tiempo llevo... Jejeje... Eh... He decidido que voy a cambiar y voy a poner... Esta atracción... En un punto. Por aquí. Vale. Y... Eh... Lo dejaré ahí bien colocadito. O sea, es que esta iría muy bien aquí. Porque aquí también puede ir. Ah, pues mira. Vale. A lo mejor sí que es verdad que queda un poquito feo. Pero... Me da igual. A ver, con cuidado. Ahí. Vale. Pero... Claro, es que esta creo que tiene... Ay, no, 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 no. Me ha salido. Vale. Ahora. Y si yo ahora empiezo ahí así... Y esto... Vale. Vosotros diréis... Vale, mini, ya está bien colocado. En re... Realmente no. Aparta. Realmente no. Ahora sí. Y diréis, ¿por qué? Porque ahora mismo... Tú te vienes aquí... Vale. Le quitas los... Bueno, los sabores... Todo esto. Y... Creo que era con esto... ¿No? Vale, ¿veis? Eso es. Este está aquí. Perfecto. Vale, pues ya está. Vale. Pues nada. Gente, el episodio lo voy a dejar por aquí... Porque ya digo... No sé cuántos minutos llevo con esta segunda parte... Así que en el siguiente... Colocaremos más cositas... Y nada. Nos vemos.